Biodiversidad para todos, Alcaldía de Florencia. ¿Sabes qué es la discriminación? Según la ley 1482 del año 2011, la discriminación es aquella conducta, actitud o trato que pretenda, ya sea de manera voluntaria o inconsciente, anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas con frecuencia. Recurriendo a servicios sociales, personales y que traen como resultado la violación de derechos fundamentales, tales como la igualdad. La discriminación también se da en casos donde una persona de manera arbitraria, impida, obstruya, restrinja el pleno ejercicio de derechos por razón de su raza, sexo, orientación sexual y expresión de género diverso. ¿Qué debes hacer en caso de ser discriminado o discriminada? Primero, presentar denuncias ante la Fiscalía General de la Nación narrando los hechos que constituyen discriminación. A las oficinas que puedes dirigirte, la URI, la SAU y a la Casa de la Justicia. Puedes dirigirte también al cuadrante de la Policía Nacional más cercana de tu barrio, quienes enviarán la denuncia a las autoridades competentes. Si los actos de discriminación fueron cometidos por servidores públicos, puedes acudir a la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Procuraduría y colocar en conocimiento lo sucedido. Acudir a la Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social del municipio de Florencia para solicitar asesoría y acompañamiento del Enlace Municipal de Diversidad Sexual y Población LGBTI. Vive tus derechos, vive la diversidad. Florencia, biodiversidad para todos. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.